¡No, no! Los medios de comunicación no pueden tocar. Ahí, 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 cambie, ahí. Vamos, todos. Ahí, ahí, ahí. ¡Eh! ¡Venga, no, no! Eso es. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a la clase! ¡Vamos, José! ¡Vaya, José! Eso es. ¡Guana Martínez! ¡Eh! ¡Ah, sí! ¡Esto! ¡Edo! ¡Esto! ¡No es el más! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Venga, que ellos están tomando! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, eh!